El comandante está eliminado, repito, el comandante está eliminado. Quedan dos enemigos. Hemos colocado una bomba. B, despego, afirmativo. La bomba está en el objetivo A. B, despego, afirmativo. B, despego, afirmativo. B, despego, afirmativo. ¿Entendido? No señor. Negativo. ¡Ven! ¡Uno! Se escapó. ¡Suéltalo a mí! Voy a cuidar la bomba. ¡Se escapó la bomba! ¡Solo quedó la bomba! ¡Suéltalo a la bomba! ¡Qué buen equipo! Bloquead y cargad. Aguantemos aquí un minuto. ¡Disparad en la brecha! ¡Ve a la campana que lo metió! ¡Seguidme! ¡Veo al mensajero! ¡Lo se batió! ¡Entendido! ¡Ve a la campana que lo metió! ¡Negativo! ¡Reagrupad el equipo! ¡Este tiene! ¡No señor! ¡Tiene la bomba! ¡Solo quedó! ¡Ah! ¡La bomba va a saltar! ¡Vamos! 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 ¡Afermateo! ¡Entendido! ¡Vale a la cuchilla! ¡Entendido! ¡Reagrupad el equipo! ¡Fibra! ¡Afermateo! ¡No señor! ¡Seguidme! ¡Los antiterroristas! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Reagrupad el equipo! Entendido. Entendido. Salida terrorista. Allá es el que carga la bomba. Confío. Y da plaquete. Una de esas señor. Su bloqueo. Se escapó. Vamos, vamos, vamos. Entendido. Afirmativo. Salida terrorista. Equipo, retirada. Entendido. Hemos colocado una bomba. Vamos, vamos, vamos. Entendido. Ve. Despejado. No. 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 Eso es todo. La pima está en el objetivo A. No. 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 No.